¡Muy buenas a todos! Aquí Sativa comentando un nuevo capítulo de supervivencia. ¡Sí! ¡Un powder! ¿Dónde está? ¡Listo! Ah, la cogí. Ya veis, aquí pusimos los hornos. Bueno, David puso los hornos. ¿Por qué me tiras chuletas? ¿Te pego con chuletas? No, no me peques con chuletas. Vale. Y vamos a terminar de... Bueno, terminar, claro, terminar. Empezar. Empezar a conseguir... Eh, aquí no hay ningún pico. No, no, era el mío, era el mío. ¡Moriré! Lo sé. ¡Moriré! Yo también tengo un montón de piedra ahora. Yo voy a coger más, hasta que se me rompe aquí el pico. ¿Aún? Espera, déjala que tengas aquí en los hornos estos. No cabe, creo. Ah, sí. Vale, sí, sí cabe. Tío, has puesto más de 200 millones. No, 14, pero bueno. Eso es verdad. Y aquí pondré esto. A ver. Carbón, roca... Pon carbón si puedes. Repártelo tú, ya me voy. Claro, pues yo ya estoy fuera. Vale, pues ahí se queda. No, tío, déjala haciéndose. Tío, repártelo un poco. ¿Con 6 será un stack? No. ¿El qué? No, que va. Con 10. Da igual, que se hagan un poco todas y ya está. A ver, vamos a construir. Vale. Aquí, esto, aquí... Aquí... Se parte... ¡Uy! Viviremos en el castillo. Si tú quieres, ahí si tú quieres. Por mí vale. Ok. ¡Casa! Tenemos que hacer una granja de vacas. ¿Granja de vacas? Para hacer el libro, las librerías y para... Ah, sí. Mira, puedes ir a por vacas, tú. Yo voy a por piedras. No, tío, ya tenemos suficiente, tío. No. Tengo diógenes. ¿Qué? No sabes qué es diógenes. No, es que no he entendido lo que dices. Diógenes. ¿Qué es diógenes? Que cojo todo lo que veo. Ah, bueno. Mirad. Chicos, mirad nuestro castillo. Sí, es del órgan. Ese señor se está pasando por nuestra finca. Finca. Claro. Se dice raíz. Se dice finca. Raíz. ¿Vale? ¿Ha desaparecido? Yo qué sé. Dura esa guía. Vale, no está. Tengo miedo. De decirte adiós. Yo no. Tú sí. Mira, un carne de zombi. Un carne de zombi. Claro. Silverfish. ¿Qué sé? Ah, mira, aquí en la entrada. Silverfish. Silverfish. Ah, ya. Uy. Vale, ya está. Suficiente motivación. No. Más. 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 ¡Buah! ¡Uy! Mierda, me caí. Es que... Loco. Es que si no, no salta el copi. Es nuestro compadre copi. Ercopi. Ercopi. Si ercopi te vacila, tú te callo y lo asimila. ¿Y esto qué coño viene? Vale, vale Estas torres muy bonitas ¿Son deformes? Deformes no, tienen cara de bowser Ah, vale Pero no son deformes ¿Por qué hay silverfish gigante aquí? No lo sé, pero te está pegando Més castañas, que flipas Espera, esta caca no me puede matar ¿Eh? A ver, dragón Dragón, what the fuck Lo sé, vas a morir Carbón Sí, carbón No, ocnodeu Qué pesado con el ocnodeu Para los amantes del cristianismo Somos judíos Un momento Esto no estaba acordado Yo quiero matar Pero estoy diciendo esto Yo creo en el dios del espagueti ¿Qué? Gigante Ah, por si no lo sabíais Hay un dios que se llama caca Una diosa que se llama caca Y un dios que se llama caco Es verdad Y es verdad Sí, lo peor es que es verdad Sí, eso Que se llama caca es indisc... No sé, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Yo no sé Ah, zomberele 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 me quita los corazones Eh Vale, no Imaginaciones locas ¿Qué habías visto? De loco compulsivo Vale, señor No me dispare Aquí hay un montón de hierro Cójalo ¿Cohan? ¡Ajá! ¡Rohan! 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 Vale, no, no tiene sentido Estos son los señores de anillos Bueno, ahora tengo que meterme en una tecnia Toñina, ¿qué flipas? Toñina ¿Y un toñina? ¡Ajá! Señor, no me voy a meter con usted Vimo... Si encuentras un Dernderman, matalo ¿Un Dernderman? Claro No, eso no se hace Eso no se pica Si se pica hacia abajo, se muere Me ha pasado tres veces seguidas en mi mapa Y he perdido todo el diamante que tenía Pues yo estaba saltando, ¿vale? Para llegar a un lugar con obsidiana De repente sale un arquero Un arquero súper nalo-ninja Sí Y... Pues estaba a un bloque de llegar a obsidiana Y de repente me viene un flechazo en toda la cara Y caigo a la... ¡Tírate, tírate! ¡Tú lo sabes, yo lo sé! ¡Aaah! Y se tiró Y esmeralda Pírala, cógela Creo que es la de antes Sí, pero hay un pun... ¡Pun! ¡Pumdem! 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 ¡Ja, ja! ¡Jódase! ¡Jodan! ¡No! Espera, espera, espera... ¡Vale, señor arquero no me mates! ¡Sprimo! ¿Por qué te teletransportas a mí? ¡Yo te voy a mataaa! Es mierda ¡No! ¡Te las de a tú! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Cabrón! Eso me ha dolido Tú me has robado Tú me has robado la vida Vas a morir No, 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 no Enciérralo Pues le pones un bloque encima Y uno al lado Vale, pues matalo No, dos bolas, perfecto Dos bolas Dos bolas de chiles Que nunca usaremos Toma Casi me he pillado Vamos a ver No, con esto no No jugamos con volumen Y eso es peligroso Esto es verdad A ver, esto por aquí Yo no me quiero caer aquí No me atemas Señor, no me tire usted No me tire usted Parece que te pillan orgasmos Pero mula Ay, ay, ay Ay, ay No había un Pum por aquí Sí, encerrado No sé dónde Por ahí Ahí hay un zombie Voy a coger toda esta carga Hombre, señor Pum No me va a usted a explotar aquí, ¿no? ¡Hala! ¿Por qué no? Hombre, señor Pum Hombre, señor Pum No me pegues Perdón Te has metido en medio A ver, tengo antrochas Lo que voy a usarlas Tengo antrochas y no sé cómo usarlas Antrochas Tengo una antrocha y sé usarla ¡Cuidado! ¡También es épicamente! ¡Rare! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si encontramos diamantes en el primer capítulo ¿Por qué? Porque somos otros Este es tu agujero No sé, pero yo me estoy perdiendo Y tú también debes estar perdido Yo, perdido o no, lo siguiente Vale, eso me tranquiliza Ah, ¿tú te has tirado por aquí? No sé No le sé Yo por donde paso pongo antrocha Ah Y donde hay dos bichos de estos no me pongo Si la agarrante me dio Tini, va, perfecto Claro, tengo un tini Vamos, que nada Que nada Es decir, que nada Uf, uf, uf El lag, nada Uf, uf No, zombie, 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 zombie Ah, 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 ah Ya está Vale Ok, no leo Que sí, que sí No, no Uf, 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 uf Que justo Que justaco Ay, me parezco mi hermano Que se excita con nada O sea, un día se excitó mirando una piedra Eso es hardcore Es muy hardcore ¿Qué hay ahí? No Vale, se ha alargado Sí, 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 un poco Uf, uf Debe ser por lo que encontrá ¿Qué has encontrado? No sé Guado Sí, nada Uy, 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 uy Vale, mira Oh Tres cosas juntas y un punto siguiendo Ah, no Bueno, creo que yo voy saliendo de la mina No Por Dios, es que me estoy muriendo, tío Es que, joder, me estoy metiendo a cada susto que flipas, tío Yo voy a salir a la nube A la nube A la nube Y un metro de transporte Ah, tío, claro ¿Por qué no? Mira Me pongo encima de la antorcha E intento picar hacia arriba De listo Ah Pues para no quitar la antorcha Ala, encima de la antorcha Falta 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 Falta, pequeña gangsta Diréis Sí Si activas gay ¿Por qué no sabes subir? Sí Soy gay ¿Por qué no sé subir? ¿Picar a obsidiana? ¿Por qué? Pues básicamente Porque así hacemos un portal a nether O una mesa de encantamientos No sé Yo creo que es Es que hay lado Da igual Pues ponte al lado, tío Con cuidado Con el shit Así Picaras Y no te tires encima No Qué padre ¿Qué es eso de tirarse? Esto, vale Ya tenemos el desafío de Intentar nadar en lava Sí No, intentar no nadar en lava Bueno, no, sí Y yo morí ¿Te acuerdas? Me morí Acuerdas Acuerdas Ah ¿Ves? Esto es peligroso Pero no tape solo una Tapa la de dos lados Y después esto ¿Cuánto cojo? Pues 12 A ver 14, 15, 16 Para la mesa son 4 Ya Y para el portal 12 Voy a trabajar dos años Y activarla Bueno, tú no grabas Ten cuidado Porque te estás a punto De quemar Se nos ha pillado Esa canción ¿Eh? Canción A ver Va, estás muy bajo Porque yo no puedo subir Casi Bueno, puedo subir Pero está muy lejos De casa Aquí Sale, sale, sale Sí Uff Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Hala, hala Pero ¿Dónde estoy? Ah, no sé dónde estoy No tienes el Optifine No Por eso es de la carpeta Bueno, que Mi Minecraft es un poco falso Porque Estoy jugando con él Tengo los mapas guardados En el ordenador Pero Cuando pongo eso Para poner los mods Bueno, no tengo la carpeta Básicamente Ah, vale Lo más normal, ¿no crees? Sí A ver Team set Set Pero Porque quiero que sea de día A ver Teleporta de si quieres Espera Vale Ya Ya está ¿El qué? ¿Ya paramos? No, no Si llevamos menos de Cinco minutos ¿Sorte que la lava es lenta? Sí, sí ¿Por qué si no? A ver Voy a coger todas las piedras Que nos está quemando Para todo no lava ¿Eh? Ya, ya lo sé Pero jolín Se divide un poco Tío Mira, con 25 aquí Ya hay suficiente A ver si esto se junta Esto lo ponemos Vale, aquí no hay suficiente Tío, he cogido una stack de carbón Y ya se me ha terminado Tenemos más carbón Sí, yo llevo aquí Bastante Sí, creo Vale, a ver Pues Venga, baja Tío, muñalos A ver, aquí nada Aquí viste más carbón Voy a cogerlo Vale Un poco más No te arriesgas Bueno, yo tengo bastante piel No, agua no Yo no quele el agua Yo quele el balón Agua a ser dolenta Dolenta Interesante ¿Qué quiere decir? Muy mala para la salud mental De la vida No, de tus ojos Y más esmeraldo Coge la Extreme Hills Estamos en Extreme Hills Es verdad Es verdad Épicamente épico Porque Oh my god Haz un imp Espera Voy a poner luz Oh my god Bueno, me voy a hacer el castillo Lloviendo Claro que sí Por ahí seguro Voy a explorar un poco Vale Cuando pulso control Se acerca No puedo hacer control Al imprimir mental Sí, sí Se hace Bueno, pues ya lo he hecho O si no Activa el fraps Y pulsa Lo que tengas Para hacer un screenshot Vale Ahora no sé por dónde subir Tp Atom tp Hola Tengo Bueno, no está Una camisana ¿Tienes una camisana? Sí Yo no he cogido piedra No Bueno, yo tengo Cuatro stacks No, no, tres Vale Voy a vaciar esta montaña No tengo No tengo piedra ¿Qué voy a hacer? Pues vaciar una montaña Entera ¿Qué voy a hacer? Uy A ver ¿Qué era esta? ¿Qué era esta? La verdad ¿Esto es un strength heal? ¿El qué? Está en el que estoy pitando Pues a F3 ¿Dónde lo pone? Pues sí que plines Ah, vale Y si entra aquí Aquí ves Aquí ¿Veis? No sé si lo veréis Pero pone plines Y para encontrar esmeralda Tiene que poner extreme heals Que es un tipo de... Guión Eso Ay, castillo, castillo Estamos haciendo un castillo épico No Es un hotel resort París Pero con castillo Sí Ahí Siempre me lo dejo Ah, uff Lagazo Es un lagazo Sí, claro Enderman Ah, no No Joder, amigo Ahora tengo que ser weird Esto Dirt Usiaremos el dirt A ver Castillito Blah, blah Podríamos hacer No sé Más tarde Pero Para algún objetivo de estos Que sea un poco más difícil Pues hacer Alguna cosa rara ¿Vale? No sé No sé Por ejemplo Una casa voladora ¿Sabes? Esto molaría Más que nada Que tiene dificultad O hacer una casa de lámparas de redstone Que esto está Vale Ir al nether Ir al nether Encontrar fortalezas Sí Sobre todo Hacer pociones Básicamente Encontrar un poblado Para coger el cultivo Y hacernos Poción de invisibilidad 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 Invis... Invis... Pfff 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 Fok no veo A ver Bueno, más o menos Creo que son iguales Más o menos, ¿vale? Vale Vale No, 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 no Podríamos hacer parkour Para poder subir No 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 Me tiro A mí no me jodas Si quieres Te jodas Te jodas Pero Para mí No No Ok Mi inglés Es perfecto Mi inglés Es perfecto Oh my god Va Tengo que romper el pico A base de piedra Bueno, no trae Trae Pero no No mucha, ¿vale? Porque ahí ya tenemos Más Y Bueno Básicamente Bueno, sí Trae, trae Trae bastante Trae Tú traes Y ya está Si tenemos suficiente Mejor Estoy volviendo loco De dar vueltas A ver Estoy dando vueltas Cuando pueda hacer así Bueno, es que lo quería hacer Más animado Pero Es que me estoy mareando Tío No Uf Uy, que lagaso Se me ha muerto El ordenador Tío Está A punto de estar Ya está Ya está Poción de cura vida Curabilidad Se cura Y ya se hace invisible Ahora No me quedan Entro No sé cuántos bloques Tiene cada uno Es decir Que lo haré a ojo Y si no sale bien Pues Dos faenas Creo que Este capítulo Ya Terminará aquí ¿Por qué? Se me ha caído Tú no cabe que subas A ver Te quedas aquí abajo Tú no cabe que subas Que pase ¿Qué pasa? Que no hace falta No hace falta que subas y bajes ¿Por qué? Estoy en la mina ¿Estás? Estoy en la montaña de delante De un infecilio Joder Creí que estabas allí Sí, tío Lo que he hecho Una pequeña mina Bueno, a ver Voy a Quitar lo que no es bueno Bueno, esta es más baja Que las otras Voy a subir ahí arriba Vale Dame modelos ¿Dos? No, no, uno Mira Tú ves que llueve Yo no Porque tú lo tienes desactivado Sí Si no me peta Me peta Joder, tío Que pesa con las canciones Que te has tomado Es Y cola Oh my god Ya está A ver Dame modelos Uno, cero Y lo dejamos aquí Chicas Sí Bueno Siete stacks Bien Bueno, chicos Espero que os haya gustado Like favoritos Suscribiros para más Y hasta la próxima Adiós No me peguen